En Quito, un nuevo plantón se registró la mañana de este miércoles 1 de junio del año 2022 en el hospital Enrique Garcés. Los pacientes y médicos protestaron por la falta de medicinas y daños en los quirófanos. Los cirujanos revelan que incluso utilizan las linternas de sus teléfonos para las operaciones en los quirófanos. Las luces están quemadas. Me ha tocado operar con celulares, con la luz del celular. Sí, lo digo personalmente y eso lo digo a título personal porque yo lo hice. Se les pide lo que se requiere para que el paciente no fallezca. Para operar se necesitan hilos de sutura. Para operar necesita que las torres laparoscópicas estén en buenas condiciones. Virgilio Zaquizela asegura que la destitución de Guadalupe Iori y su designación como nuevo presidente de la Asamblea Nacional son legales. Afirma que no existieron pactos y rechaza la posición del gobierno nacional que califica de ilegal la destitución de Iori. Dentro de la facultad del pleno de la Asamblea, que es el máximo organismo de decisión, no se puede acatar unas medidas que son contrarias a la Constitución. Y abrir el diálogo, y abrir el diálogo, tomarle la palabra al propio presidente de la República, como lo dijimos anoche, de extenderle las dos manos, no solo la una. En Ecuador, de cada 100 muertes violentas registradas durante este año, 89 no han sido resueltas, según informe oficial. Existe trabajo pendiente sobre los casos de personas inocentes asesinadas por oponerse a robos. En cinco días, pacientes podrán retirar las medicinas en farmacias privadas. En hospitales públicos de Quito y Guayaquil, actualmente se realizan pruebas sobre el proceso de externalización de farmacias, que implica la emisión de una receta electrónica y el retiro de los medicamentos. El programa tendrá que ponerse en marcha la próxima semana, según anuncio del Gobierno Nacional. En Quito se incrementaron los delitos en un 14% con relación al año 2021. El robo a personas y accesorios de vehículos son los delitos más comunes en la capital ecuatoriana. Aquí hay un mercado ilícito del objeto caliente, celulares, por ejemplo, accesorios de vehículos, marcas de vehículos que tenemos justamente y la analítica tenemos que intervenir. Justamente los lugares en donde se expenden o se venden estos insumos, pero también la corresponsabilidad de la ciudadanía. En el mundo. En México, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que tras el paso del huracán Ágata por ese estado ubicado en el sur de la nación, se registran hasta ahora 11 personas fallecidas y 33 reportadas como desaparecidas. En España, la Fiscalía pide provisionalmente seis meses de cárcel y cuatro años sin carnet de conducir para Gonzalo Plata, futbolista ecuatoriano del Real Valladolid, por el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el pasado 8 de diciembre, donde triplicó la tasa de alcohol permitida.